Se calcula que el 38% de las mujeres embarazadas deja a un lado el ejercicio físico durante el embarazo y que hay un 50% que reduce el nivel de intensidad por miedo a causarle daño al feto. Nada más lejos de la realidad, unos emprendedores de Almería han puesto en marcha una solución para intentar dar la vuelta a todos estos datos. Promover un entrenamiento diario que se traduce en múltiples beneficios tanto para la futura mamá como para el futuro bebé. Ese es el objetivo de Raúl y Lidia, fundadores de la Academia de Formación y Entrenamiento OWA y de su versión digital. Raúl, ¿qué es esto de OWAP? OWAP es la app de las mamás que entrenan, es una aplicación de entrenamiento durante el embarazo. Nuestro objetivo es que cualquier mamá, desde cualquier lugar, en cualquier momento pueda entrenar y simplemente desde la palma de su mano, bien sea desde su móvil o su tablet, puede compartirlo en el salón de casa y con muy poco material entrenar. OWAP está dentro de OWA, que OWA tiene dos vertientes. Una es OWA Formación, donde nos dedicamos a la formación posgrado para profesionales universitarios y, por otro lado, tenemos OWA, donde es todo el entrenamiento online, tanto embarazadas como a posparto. Queremos que sea el 100% de las mujeres embarazadas las que entrenen y no el 22%, que es el ratio que tenemos ahora mismo en España. Acceder a estas rutinas de entrenamiento es muy sencillo. Te la descargas y lo primero que tienes que rellenar es un pequeño cuestionario, aparte de tu nombre, tu edad, fecha de prueba de parto, etc. Una vez que rellenan ese formulario, ya tienen toda la semana llena de entrenamientos, donde aparece en el calendario cada día una cápsula diferente. Tenemos cápsulas de todo tipo. Tenemos cápsulas de OWAFIT, que son las específicas de fuerza, OWA cardio, que son las aeróbicas, OWA mobility, que son sesiones específicas de movilidad, OWA mind, que son las sesiones de meditación, que principalmente están enfocadas a lo largo de todo el embarazo, pero cobran un mayor sentido, sobre todo, de cara al momento del parto. El entrenamiento de fuerza es esencial, obviamente adaptado, hay limitaciones, todo esto basándonos en la evidencia científica y con mi formación de investigadora previa, hemos hecho que los entrenamientos de fuerza sean seguros, sean complementarios a lo largo de todo el mes con sesiones de cardiovasculares, que son muy importantes también porque los partos son largos y tenemos que llegar en forma. Luego también tenemos las cápsulas de OWA express, que son sesiones muy compactas, de unos 30 minutos aproximadamente, para aquellos días que la mamá, a lo mejor, tiene muy poco tiempo disponible para entrenar y que en 30 minutos pueda englobar lo que es todo el entrenamiento. Y luego, finalmente, para nosotros es muy importante también que no solo entrenen mucho, sino que entrenen bien. Y para entrenar bien tenemos un concepto que llamamos OWA básico, que son las explicaciones de cómo hacer los ejercicios para que, aunque no podamos estar físicamente con ellas, sí que sientan que su técnica es correcta y es perfecta. Sara es una de las ahora ya mamás que han seguido entrenando durante el embarazo utilizando OWA. Hoy, como vengo de trabajar tarde, pues me ha tocado hacer una rutina cortita de media hora de OWA express con el fútbol. Pues una vez abrimos la aplicación, nos vamos al día de hoy, que serían los básicos de OWA y las tracciones, para ver un poquito el básico del ejercicio y fomentar que le hagamos la técnica correctamente. Y luego nos tocaría un OWA cardio. Entonces seleccionamos el vídeo que nos tocaría ver hoy, pinchamos en el enlace y ya lo mandamos a la tele para que lo veamos con mayor amplitud y mayor conmobidad. En el vídeo vemos como Lidia nos explica la técnica de tracción, que está basada en la evidencia. Y después de practicar un poco esta técnica, ya nos iríamos a hacer la movilidad de OWA cardio. Únicamente necesitas tener un móvil, una tablet y acceso a internet. Y a partir de con eso, con muy poco material disponible que tengas en casa, podemos hacer estos entrenamientos a cualquier hora y desde cualquier mundo. La app se ha descargado, aunque nace aquí en Almería, en Andalucía, se ha descargado en más de 170 países, con lo cual es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y más de 2.500 descargas, con lo cual es una cifra nada despreciable. Mujeres de los cinco continentes que han visto mejorada su salud durante el embarazo y también en el momento del parto. Esa mujer embarazada va a estar fuerte, va a estar cardiovascularmente saludable, va a estar preparada para el parto. La dilatación fue súper rápida, el parto fue maravilloso y la verdad es que no me tuvieron que dar ningún punto ni nada, pero y no es íntegro. Y la recuperación al día siguiente ya estaba molando de paseo por el tollo. Así que estupendo. Es el objetivo de OWAP, que una mamá se encuentre bien, se encuentre sana y se encuentre empoderada en definitiva. Así es, OWAP, innovación gestada y alumbrada aquí, en Almería. ¡Gracias! ¡Gracias!